Y se rebuscan en todas partes, cuando aparece la receta de Midasolano, aparece la receta de Atracurio, van a la farmacia del frente, luego viajan un poco más y buscan otra farmacia, van buscando precios, porque algunos dicen 75 mil, 85 mil, 100 mil inclusive, algunas ampollas que en otras circunstancias podían costar 10 mil guaraníes. Incluso hemos visto a través de las redes sociales que recurren a la compra de medicamentos vía telefónica de farmacias de Clorinda. Hoy a través de Radio Monumental, unos 45 kilómetros de acá, dicho sea de paso, a través de Radio Monumental hicimos algunas llamadas al aire a farmacias de Clorinda, preguntando por el Atracurio y por el Midasolam. Constatamos dos cosas. Primero, que tienen esas dosis y segundo, que tienen en lotes importantes. Si no tienen disponibles directamente ahí en stock, porque les pedimos 500 o 1000 ampollas eventualmente, nos dicen en dos días podemos conseguir, pero ese no es un problema. Escuchen ustedes, hoy cuando a través de Radio Monumental llamábamos a hacer el pedido de estas ampollas, qué es lo que nos respondían en varias farmacias. Hola. Sí. ¿Qué tal? Esta es la farmacia de Clorinda. Sí, te escucho muy bajito. ¿Me escuchas ahí? Sí, 1470. Sí, te escucho, don. ¿Midasolam y Atracurio tienen? Sí, el Atracurio le dio el precio. El Atracurio le sale 54.000 guaraníes. 54.000, cada ampolla de Atracurio. Sí. ¿Y el Midasolam? Sí, ya le digo. 35.000. 35.000. Y ustedes, ¿tienen un stock importante o es limitado también? Sí, si me hace el pedido, depende de la cantidad, porque tengo el stock, pero hay que ver, depende cuánto usted va a querer. Sí, si quiero, por ejemplo, 500 ampollas de Midasolam, ¿tendrían? No, 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 vamos a tener 500, pero si va a querer, eso con una seña, y pasemos el pedido. ¿Y cuánto tiempo tarda para conseguir ese número de ampollas? Dos días, tres días más o menos. En dos días o tres días, o sea, ahí nomás no tienen, pero pueden conseguir sin problema. Sí, así mismo. ¿Y el Atracurio también? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con José. ¿Y el Atracurio también? Sí, el Atracurio también. Ok. ¿Y el envío hacen ustedes o hay que buscar cómo es? El envío lo hacemos nosotros, el delivery. Ok. Le cobra 50.000. ¿50.000 el delivery? Sí. Ok. Y muchos paraguayos están comprando ahí, ¿verdad? No tengo idea. Bueno, muchas gracias.